Yo te añoro mi pascua querida, angarajia tuera panui tohumatu, miro el mar con la luna brillando, y te lloro en mi canto, aquí estoy. Mira panui y te doy todo mi ser, mi voz, y creo que mi canto es solo amor por ti, te pito tenua, en mi sueño estás tú, viajo en la noche tibia, hacia tu cielo azul, contente estoy cantando, y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti. Contente estoy cantando, y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti. Mira panui y te doy todo mi ser, mi voz, y creo que mi canto es solo amor por ti, te pito tenua, te pito tenua, en mi sueño estás tú, en mi sueño estás tú, viajo en la noche tibia, hacia tu cielo azul, hacia tu cielo azul, contente estoy cantando, y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti. Contente estoy cantando, y desde aquí te bailo, y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti. Contente estoy cantando, y desde aquí te bailo, contente estoy cantando, y desde aquí te bailo, contente estoy cantando, y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti.